y está cansado si yo y que le va a dar el nombre de chichón aunque chica ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Chico! ¡Vamos! ¡Llámalo! ¡Toma! ¡Yoki! ¡Toma! ¡Llaki! ¡Llaki! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Va a pegar, rompe aquí! ¡Mira! ¡Lloki! ¡Chillón! ¡Llaki! ¡Llaki! y